Mis queridos amigos, vamos con las noticias porque Durán, Durán, Durán está siendo víctima hoy por hoy de una situación nunca antes vista. En Durán se registraron varias actividades delictivas, en Durán, y en Guayaquil por supuesto, en Durán también se registraron asesinatos y balaceras en plena vía principal. En la vía que uno tiene que obviamente circular para llegar a la ciudad de Guayaquil, esta vía que bien llamada igual al puente de la Unidad Nacional, bien podría ser la misma vía. Todo el mundo, todo el mundo pasa por esta vía principal donde está todos los locales, incluso está el paseo comercial de Durán, que hasta allí lograron meterse para saquear, para robar, porque la guerra que así lo ha hecho y lo ha determinado el señor presidente está dada. El presidente muy valiente también le ha declarado la guerra, claro, insisto y repito, como el señor no sale, como el señor no camina, y como sus ministros no entienden la realidad, pues vamos a hacernos los valientes. La gente que sale a la calle palpa toda esta realidad que está viviendo hoy y lo que podemos vivir en Durán. Muy cerca de Milagro, cerquita, o sea, si Milagro está cerca de Guayaquil, Durán está pero a 20 minutos, estamos casi de la mano, por eso estamos también con miedo nosotros por acá. O sea, cinco policías, cinco policías, mis queridos amigos, han fallecido simultáneamente en ataques direccionados, en ataques simultáneos y hay amenazas de que se repitan estos ataques porque las peticiones de las bandas han sido muy claras. Policías que estaban patrullando, esperando, haciendo guardias, fueron acribillados, igual los que estuvieron en la UPC. También personal de la policía que estuvo en la UPC, en varias UPCs y que fueron acribillados. Vamos primero dándoles un poco la información sobre esta situación, mis queridos amigos. Nuevos ataques violentos en contra de la policía han despertado el terror en Guayaquil, Durán y en toda la provincia del Guayas. Este día en la tarde se registró un ataque de arma de grueso calibre contra agentes que se encontraban en la unidad de la policía comunitaria en la 14 y Pedro Pablo Gómez, sureste de Guayaquil. En imágenes colgadas en redes se puede ver como al menos dos policías son heridos de gravedad y luego lamentablemente fallecen. El cometimiento de este acto fue captado también por cámaras de seguridad frente a la UPC. Además, también se logró visualizar en algo que vamos a poder colocar fuego entre delincuentes y policía en el centro de Durán. De manera extraoficial se dio a conocer que se logró capturar a quienes participaron de esta balacera que se dio en las calles principales del cantón Durán. También se reportó un hecho similar en la UPC del recreo en Durán. Allí otro miembro de la policía resultó herido por impacto de bala. Recordarles que estas balas que están utilizando son de tal potencia, amigos, que como mantequilla pasa el concreto. Por eso van y balean a diestra y siniestra sin importar porque saben la potencia de arma que manejan y la munición que tienen. Estos nuevos ataques suman a los confirmados por la policía la madrugada del martes en que murieron ya dos miembros de la policía en una patrulla que es lo que nosotros estábamos registrando en imágenes lamentables. Es lo que podemos poner. Hay videos jóvenes. Se ve, se puede ver el policía jovencito. Policías que tal vez están recién ingresando o tienen menos de un año. Lamentable lo que está pasando. Tras conocer sobre estos hechos, a eso de las 4 y 21, la policía confirmó vía Twitter el fallecimiento de Hugo Dávila, Jimmy Sarango y Marlon Isa, víctimas de atentados criminales en Durán y Guayaquil. La policía obviamente emitió su comunicado de condolencia, paz en su tumba para héroes policiales y fortaleza para su familia. Es injusto, es totalmente injusto, mis queridos amigos. No se lo merecen. Son pueblo igual a nosotros. No se merecen lo que está pasando. Podemos criticar mucho a la policía. De hecho, sostenemos la crítica. Porque la policía nunca se dijo por parte de nosotros, con nombre y apellido, sino como institución, que estaba podrida y lo sostenemos. Está podrida. Pero en la generalización está el error y jamás lo hemos hecho. Hay policías buenos, hay policías malos. Hay policías que cargan droga, hay policías que están por convicción, por amor. Hay policías que les gusta, hay policías que no saben ni para qué están ahí. Y son asesinados, sentados. Estaban parqueados. Llegaron y los acribillaron. Tenemos imágenes, mis queridos amigos, del horror que se ha vivido en Durán en estas últimas horas. ¿Qué ves? Tengo una balacera metida yo en este momento. Yo en Durán. Me dieron bala al carro. Milagreño. Seguramente regresaba o iba a mi ladro. Van a llevar a un saludo. 10, 15 balazos. 10, 15 ladrones al lado mío dando bala con los policías. Dios mío, Lid. Gracias a Dios que no me pasó nada y me agaché, me tiré al piso. Saludos para el amigo Guevara que salió ileso de esta tragedia. Ya, por eso es que ya no se puede trabajar ya libremente. Seguramente estaba... Conmigo, estoy bien tranquilo. Sí. Se tiró al piso, dice, ¿no? Amigo milagreño. Es amigo milagreño que afortunadamente no le pasó nada. Seguramente estaba regresando, ¿no? Apidido Guevara. Ahorita, en este preciso momento aquí en el UBC de Durán, están todos los compañeros reunidos para poder salir en diferentes vehículos motorizados y patrulleros para poder calmar toda la situación. Compañeros, no es chiste, por favor. Traten de guardar la calma y no salgan de sus casas. Ahorita todo está hecho pedazos aquí en Durán. Por favor, tengan la amabilidad de no salir. Durán está... Durán está atravesando un asunto peligrosísimo. Durán está ahorita peligrosísimo. Al punto, mis queridos amigos, que están en los centros comerciales, en el centro comercial de Durán, si no me recuerdo, mal recuerdo, en la vía principal. Ahí, enfrente de la carretera, la carretera. Al lado está el terminal terrestre. Se metieron, se metieron al centro comercial. Se entraron, se entraron al shopping, a la acera. Al shopping. Se entraron, se entraron al shopping, a la acera. Están queriendo saquear. En Guayaquil cerraron los negocios. En Durán cerraron los negocios. La familia, los muchachos, se fueron a sacar a los muchachos de la escuela. Las familias están retirando a sus niños de las escuelas. Todos los locales están cerrados en la cuarta etapa. Los alumnos se están retirando a sus casas. Sí, por acá decía una amiga, vamos a terminar traumados, vamos a terminar mal. Estamos mal. Estamos mal. Estamos recontra que mal. Y hoy necesitamos que el gobierno tome medidas extremas. Las está tomando. Las está tomando. Vamos a ver qué ocurre, aunque no creo que sea suficiente. Sin tener un plan de acción. Que el presidente nos diga que está trabajando y que está peleando siempre va a generar un poquito de duda, porque ya hemos vivido las situaciones de un presidente que dice que hace cosas, que dice que va, pero que resultan ser una fantasía. Esto es lo que se vive actualmente. Y no es el final, mis queridos amigos. Triste lo que digo. No es el final. Me gustaría decirles que es el final. Es apenas el comienzo, porque hay nuevas amenazas. En vivo y en directo, Franklin López. Saludos desde Brooklyn. ¿Por qué no hay un pronunciamiento del Congreso? ¿Qué esperan para actuar? ¿Más policías muertos de los narcos generales? ¿Será que se refieren a los policías? Nadie les cree. Franklin López, por acá tenía otro comentario de un amigo fan destacado, productor ejecutivo. Abran Calas, Abran Calas, felicitaciones. Felicitame, Piyolín. Hoy cumplo 34 años. Un cumpleaños encerrado en casa, pero seguro. Mi querido Abran, desearte feliz cumpleaños, hermano lindo. Trata de estar en la casa. Tratemos de estar calmados. No demos papaya. La situación está difícil. Súper complicada. Mantengan la calma. Si llegan ustedes a vivir en una situación, yo sé que nos indigna. Veía, no puedo poner imágenes, como un joven por no dejarse robar era apuñalado. Podemos perder la vida por un celular, por un artefacto. No vale la pena. No vale la pena, perdóneme, es mi forma de pensar. Yo sé que mucha gente dirá, no, Piyolín, no, no hay que dejarnos, hay que pelear. Sí, eso se lo dejo para las autoridades, para la policía, para el ejército, para la armada, para Goku, para los Avengers, pero que venga alguien y que se haga cargo. Nosotros no, no porque vamos a terminar mal. Así que saludos de cumpleaños también y que pues estés bien.